El Cerco de los Escombros a Cali Esta es una panorámica de sembrados de caña que se puede apreciar desde el oriente de Cali. Justo al lado de esta, sobre una madre vieja del río Meléndez, está ubicada esta escombra relegal, se conoce como el Valladito. Puede albergar más de 20 mil metros cúbicos de escombros y se convierte en uno de los grandes retos de la ciudad poder enfrentar este flagelo. Para llegar hasta esta escombrera hay que recorrer un sendero estrecho. En medio de casas levantadas con los mismos materiales que han sido depositados en esta escombrera, mujeres y niños fueron los primeros que se asomaron ante la presencia de extraños. En minutos todo el vecindario se enteró de que habían llegado la autoridad ambiental, policía y un medio de televisión. A un grupo de niños esto no les generó ninguna reacción, continuaron jugando en medio de lo que ha sido su entorno a los escombros. Esta escombrera de varios metros de altura es el primer eslabón de una cadena social y una problemática que tiene un mismo origen y pocas soluciones. Depósitos de materias ilegales, asentamientos subnormales, la proliferación de cartilleros, que no obstante los anuncios de sustitución de la atracción animal siguen en su labor. Falta de garantías laborales, informalidad, explotación laboral de menores, pero sobre todo una factura en contra del medio ambiente de esta ciudad. Y en este recorrido pudimos constatar como mientras que a la escombrera transitoria en la calle 50 no llegaron carretilleros al sitio para la disposición de materiales, a pocos kilómetros ellos en medio de este supuesto paraje natural fueron depositando todo tipo de materiales, especialmente traídos desde construcciones en el sur de Cali. Pues por aquí va la parte más cerquita para uno votar cuando lo recuebe por aquí cerca. Cuando traja para los lados de allá del sur, lo vota en la 50. Los argumentos para no ir hasta la escombrera autorizada de manera transitoria fueron constantes. ¿Hace cuánto arroja que hay en esta escombrera del Valladito? Aquí hay yo por ahí nueve años votando. ¿Y siempre han venido aquí? Siempre hemos venido aquí o en la 50. ¿Y de qué depende eso? ¿De qué depende? Porque aquí el votadero está más cerca que en la 50 porque usted sabe que un caballito de aquí a la 50 está lejos. En esta oportunidad, cada uno de los carretilleros recibió un comparendo ambiental. Esta es una lucha diaria, una tarea constante de las autoridades, pero una situación que encale ante la falta de una escombrera oficial y con todas las condiciones del caso, acompañada por una tarea de control, formación y educación de los carretilleros y de conciencia por la conservación medioambiental, seguirá replicándose, arrasando con madreviejas como esta del río Meléndez, hoy sepultada por toneladas de escombros. El Cerco de los Escombros a Cali Cali desde hace más de 20 años debería tener un escombrero oficial. 18 años y 7 años desde que el juez le dio 6 meses a la municipalidad, pero creemos que hemos avanzado bastante y hemos seguido un camino seguro que nos va a conducir seguramente a la solución de este problema. Por el momento, adecuar un lote se ha convertido para el alcalde de Armitage en todo un dolor de cabeza. Toda la gente, pongamos, habla del problema de los escombros. Y en el DAGMA me dice el pobre Luis Rodríguez, alcalde tenemos que buscarnos el lote, y voy y busco lotes por todo, y nadie quiere tener en su barrio una transferencia de escombros. Nadie, nadie. Por su parte, para el director del DAGMA, a esta administración le heredaron toneladas de montañas que hoy son incontrolables. Y no se ha podido por razones de legislación local, por situaciones del peote. Cali es una ciudad que no solucionó ese problema porque gran parte del crecimiento de la ciudad en zonas de humedales se hizo a punta de escombros. Y en todo un rompecabezas se ha convertido el manejo ambiental de los escombros. Las posibilidades de contar con una escombrera en el sector del pondaje ya quedaron desde hace varios meses estancadas. Y en este lote en el oriente que se había proyectado, también surgió la posición de la comunidad. Entonces la gente dice, no, pero es que mire usted qué hace con los dos. Bueno, pues te voy a conseguir un lote ahí al lado del barrio tuyo, y me sacan pancartas, y sale el chontico y me dice bruto, y sale el otro que yo creo que estoy haciendo, y entonces resulta que a dónde me llevo los escombros. Son soluciones que no son fáciles, porque la gente quiere que se hagan las cosas, pero para uno poner la mano, nadie quiere poner la mano. Y mientras tanto en Cali crece este mar de escombros en sitios ilegales con montañas de varios metros de altura, o en los cerca de 140 sitios que se han transformado en lugares en donde queda en evidencia que la ciudad se rajó en este tema medioambiental, social y sobre todo que atenta en contra de la calidad de vida de sus habitantes. El Cerco de los Escombros a Cali Sin ningún atenuante, controlo sentido común esta avenida, sin ningún atenuante, controlo sentido común esta avenida, una de las principales arterias del oriente de Cali quedó totalmente invadida por escombros, justo al frente del hospital Isaías Duarte Cancino. Tenemos el asentamiento Brisas del Caracol, donde se ha colmatado totalmente el carril derecho, donde ponemos el acceso hacia el Isaías Duarte Cancino, institución educativa y institución de salud, y se ve afectada toda la comunidad. No había autoridad alguna que solucione la situación, y por el contrario, de unos metros en que comenzaron a arrojar escombros, inicialmente se pasó a dos cuadras, totalmente invadidas y afectadas. Le derrojan escombros constantemente y residuos sólidos, animales muertos, es una cosa que aqueja el medio ambiente y el diario vivir. Lo más paradójico es que buena parte de los escombros han sido arrojados por personas que viven en el mismo sector. Telepacífico Noticias le trasladó al director del DAGMA esta situación, para ver qué medidas se pueden implementar con carácter urgente. Tenemos una lucha contra los escombros en la ciudad, las montañas de escombros en la ciudad deben retirarse porque son un problema de salud pública, no solamente afecta el paisaje, sino afecta la salud del territorio que está impactando. Esta escombrera en plena avenida se suma a los 140 puntos de arrojos de escombros identificados en Cali, una ciudad en la que han pasado los años sin soluciones de fondo. El Cerco de los Escombros a Cali El hecho que el río haya aumentado su caudal no significa que se haya librado de sus mayores problemas y efectos en los 17 kilómetros que pasa por Cali. Y para constatar su situación realizamos un recorrido por este afluente, comenzando desde la zona aledaña al puente de Juanchito hacia el norte, es decir, en el sentido en que más afectado está este río, el segundo más importante del país. A los pocos kilómetros de recorrido comenzó este sistemático panorama de escombreras, en su mayoría ilegales y controladas por pandillas que les cobran a los cartilleros para que depositen sus cargamentos y en las que se concentran especialmente desechos de construcciones que arrojan al río sin ningún tipo de control o pudor. En una coyuntura como la que se ha ventilado del riesgo inminente que correría a Cali si se llegara a quebrar la resistencia del Jarellón sobre el río Cauca, resulta inadmisible que proliferan escombreras como esta de los Misaeres, que ya había sido clausurada pero que aquí vemos en actividad. La falta de una escombrera en Cali, problema desde hace tres administraciones, ha convertido al río literalmente en el carro a la basura de los carretilleros. Pero si las escombreras son materia de preocupación, hay otros factores de contaminación que generan diferentes impactos. A la orilla del río, quijadas, granos, dentaduras, restos de patas, hocicos, son expuestos como una evidencia del tráfico ilegal de carne de caballo, pero además ese uso irracional del Cauca para arrojarle todo tipo de desechos. Estas losamentas eran de caballos enfermos, utilizados por carretilleros y que fueron sacrificados para vender su carne en sitios en los cuales se compra sin atender el origen y en especial las infecciones que puede llevar esta carne, afectando a quienes la consumen. Estas circunstancias en verano o en invierno dejan en claro que el cuidado y el respeto para el río no existen y que cada día el Cauca, por la falta de autoridad en su lecho y no obstante las alertas del Jarillón y sus vulnerabilidades para la ciudad, no generan el control en la zona. El Cerco de los Escombros a Cali Desde varias cuadras del barrio Mojica, segunda parte en el oriente de Cali, se puede apreciar esta gigantesca escombrera, que de ser una incipiente zona en que comenzaron a arrojarles escombros, pasó a ser una montaña de estos. Esta es la escombrera conocida como La Carbonera, un lugar impenetrable para el control de esta problemática en Cali y al cual ingresamos con el equipo de Telepacífico Noticias. Escombros especialmente de obras de construcción, con restos de ladrillos, panel yeso, tejas, se pueden apreciar en esta escombrera, que no obstante algunos controles iniciales, en tres años se ha colmatado hasta el punto de transformarse en esta montaña ilegal. Y lo más grave, esta escombrera queda justo detrás del Colegio Isaías Duarte Cancino, afectando la salud de los estudiantes y todos los vecinos del sector. Telepacífico Noticias le planteó esta situación a concejales de la ciudad. No hay acciones contundentes ni claras, eso es un tema que tendremos que tratar de manera objetiva y clara, pero hoy no hay una solución. Y aunque se han realizado varios debates sobre el tema de los escombros, de soluciones, pues a la vista queda en claro que no hay nada. Por falta de eficiencia y falta de respuesta del municipio. Necesitamos urgentemente en Cali ubicar esos dos puntos para que tengamos dos estaciones de transferencias que ya quedaron aprobadas ante el Plan de Desarrollo como en el POT. En el área que circunde esta escombrera además está en operación una carbonera que también, sin autorización alguna, se trabaja por moradores del sector. Los policías que cuidan este sector se sienten impotentes ante esta situación de esta gigantesca escombrera. Continuando con este recorrido por la proliferación de escombreras ilegales de Cali, llegamos hasta esta denominada Barrio Taller. Esta escombrera se ha conformado debido a los carretilleros que de forma ilegal vienen a arrojarlo aquí. Nosotros en compañía de la Policía Ambiental hemos realizado operativos donde se han logrado imponer 60 comparendos ambientales a los carretilleros que hemos sorprendido arrojando residuos de construcción y demolición en este sector. Esta escombrera, como ha ocurrido con otras 14 identificadas de gran volumen y que operan irregularmente en la ciudad, ha crecido en medio de una descontrolada concentración de residuos a pocos metros de sectores donde habitan cientos de personas. Estos son escombros de las obras domiciliarias, remodelaciones que hacen las personas en las viviendas y debido a la falta de cultura que tiene la comunidad, no contratan con una persona que garantice la disposición final de estos residuos de construcción y demolición en sitios autorizados. El impacto de los escombros en la ciudad se refleja en distintas consecuencias. En los canales de aguayuvias, por ejemplo, lo que significa para en Cali millonarias inversiones que en vez de hacerse en otros rubros, se tienen que dirigir a limpiar estas infraestructuras. Para finales de año y se incrementa es porque la gente trata de, cuando hace cambio, digamos, cuando llegan las primas, ellos cambian, digamos, poltronas, colchones y entonces ese material lo tiran y lo arrojan a la zona de protección y a los canales. O sea, inclusive la misma ciudad lo ve, que en la ciudad se ubica ese tipo de materiales en las zonas verdes para que después los carros recolectorios de basura lo recojan. Y de acuerdo con un estudio reciente sobre la calidad del río Cauca, el impacto de más de dos escombreras en sus orillas, como lo puso en evidencia Telepacífico Noticias, se suma a otros efectos letales para la calidad de este afluente en su paso por la ciudad. Hay otros tipos de contaminantes que fácilmente no son removidos de las aguas, sí por sus características químicas. En nuestra próxima emisión cerraremos este especial de 10 crónicas en las que hemos expuesto la contingencia y urgencia de que Cali solucione el problema de la proliferación de escombros que afectan su entorno y a sus habitantes y que no da espera. El cerco de los escombros a Cali Si hay un barrio en Cali afectado por la problemática de los escombros, es Petecuy en el oriente de la ciudad. Detrás del margen de las casas se levantan las escombreras más grandes. Estas montañas alcanzan los 5 metros de altura y muchos años de arrojo de escombros. Escombrera realizada ya hace varios años por vehículos de tracción animal. Petecuy es una evidencia del descontrol heredado por varias alcaldías en el manejo de los escombros. Del periodo pasado y este periodo hemos estado trabajando el tema y ya llevamos alrededor de 5 años, que es lo que yo llevo aquí en el consejo y la verdad es que no se le ha podido dar solución. Así se ve la escombrera desde su parte más alta, amenazando al río Cauca con desbordarse en cualquier momento en su caudal. Está justo al lado del río Cauca, o sea, buena parte de ese se derrapa como tal el material sobre el río. Efectivamente, esta escombrera genera un gran peligro contra la ciudadanía caleña porque en caso de algún derrumbe o algún tipo de hecatombe puede generar desviación parcial del río Cauca y generar inundaciones en las épocas de invierno. Y así se puede observar desde abajo, precisamente en la orilla del Cauca. Esta situación de Petecuí y todas sus implicaciones en contra del medio ambiente es compleja. Una escombrera lo que hace es deprimir, lo que hace es que la gente que esté a su alrededor y los bienes y muebles como tal se deprecien. Entonces, aquí hemos tenido muchísimos debates. Y lo más paradójico es que esta escombrera queda justo a pocos metros de la planta de tratamiento agarres residuales petal. Durante años la han llamado a esa escombrera ilegal los misaeles y por más que la misma gente del sector aledaño insista en que ese nombre no es el apropiado, así la han denominado las autoridades por la pandilla que durante varios años ejerció el control. Desde hace mucho tiempo, esta escombrera ha venido creciendo y convirtiéndose en el epicentro de otro de los grandes bocos de contaminación aledaños a las orillas del río Cauca. Es un impacto al suelo, a la atmósfera, al recurso hídrico, porque esta disposición inadecuada de escombros lo que hace estrechar la margen del río y los habitantes de la parte de atrás son los que van a llevar su consecuencia cuando haya una creciente del río. Esta escombrera está ubicada en inmediaciones a la planta de Puerto Mayarino y aunque ha sido clausurada varias veces, como lo habíamos indicado en una crónica anterior, vuelven y la utilizan y como se puede apreciar en estas imágenes, la escombrera se ha ido extendiendo a otras áreas. A pocos kilómetros de esta escombrera encontramos otro de estos epicentros de contaminación ambiental y caos en el manejo de residuos sólidos en el barrio Compartir. Ustedes no lo crean, esta es una zona de protección del río Cauca, supuestamente creada para evitar que pudiera inundar a barrios como el sector de Compartir, que el río, que cuando haya una creciente el río pueda pasar por acá y evitar mayores problemáticas, pero vemos cómo está transformada su intendente Peña en una gran y gigantesca escombrera. Bueno, este es el cinturón ecológico del municipio de Santiago de Cali, renombrado así por el POT. ¿Por qué Cali ha llegado este descontrol de las escombreras? Y lo más complejo, la ciudad al lado de la espalda de esta problemática, dejándosela exclusivamente a las autoridades, Dagma y Policía Ambiental, sin advertir que buena parte de estos escombros son y hacen parte de una generación constante de todos los habitantes de esta capital. Continuaremos en nuestra próxima emisión con este recorrido que genera grandes preocupaciones. El Cerco de los Escombros a Cali Avenida Ciudad de Cali, 10 de la mañana A plena luz del día, este señor arrojó unos escombros en una de las principales avenidas en Oriente de Cali. Lo que no advirtió es que en cuestión de segundos sería abordado por las autoridades. Aunque insistió en que no portaba una cédula, recibió el comparendo ambiental. Pero a la postra, el que tuvo que responsabilizarse por esta situación fue el daño del vehículo en que se transportaban los escombros. Él me hace favor en la ferretería y todo eso, pero que yo lo autorice a él para eso, no, a mí no me gusta, antes yo soy en contra de eso. Pero ahora le va a tocar a usted pagar entonces el comparendo. No, pues hay que pagarlo por él igual. ¿Cuánto le siente ese comparendo? ¿De dónde va a caer para pagar eso? ¿Cuánto le va a los seis comparendos? Ni idea. La falta de conciencia sobre el manejo de escombros en Cali hace que diariamente estas situaciones se multipliquen en la ciudad. Pero si las avenidas son blanco del arrojo de escombros, ¿qué no decirle los canales que atraviesan la ciudad? Las personas arrojan esos escombros y esas basuras al interior y en la zona de protección de los canales, los cuales nos ocasiona problemas cuando se presenta lluvia fuerte en la ciudad. Por física, falta de cultura y pereza de doir a la escombrera transitoria de las 50, se arrojan escombros a canales que no tienen la función de recibir este tipo de residuos. Nosotros sacamos más que todas de las estaciones de bombeo de aguas residuales, de aguas lluvias, más o menos unas 50, 60 toneladas cuando se presenta una lluvia fuerte. Y en el sistema nuestro sacamos alrededor de unos 190 mil metros cúbicos al año. El saldo en contra de los canales es preocupante. Avenidas y canales se vienen a sumar a las 14 escombreras ilegales que hay en la ciudad y más de 120 sitios de disposición irregulares, como quien dice la proliferación de una constante afectación al entorno de Cali. Cali inicialmente debe resolver en cuestión de meses el tema de una escombrera oficial, pues la edad 50 no es la estipulada. Cali no tiene un sitio donde depositar sus residuos sólidos y esto de verdad es muy preocupante. Estamos esperando lo del DASMA, que se hagan los estudios técnicos correspondientes. ¿Cuánto lleva funcionando? Eso lleva más o menos 15 años. También debe adelantarse la labor de formación de los cartileros para que tomen conciencia de depositar escombros cuando se defina el sitio oficial, pues para ellos todas las escombreras irregulares, paradójicamente, son oficiales. Hace más de 20 años yo distingo que el botadero oficial la sigo de arriba. ¿Para ustedes es oficial ese botadero? Es oficial porque aquí la misma policía venía y nos evacuaba los escombros para que nosotros volviéramos a llenar. Además debe adelantarse la labor de sustituciones de vehículos de tracción animal. En el gobierno anterior se entregaron de 20 en 20 hasta llegar a 280. Quedando más de 600 carretilleros sin el cambio, pero se pasó a más de 1.500 en las calles. Pero además entre más anuncios se hicieron de cambios y sustitución de las carretillas, más crecieron los tamaños de las escombreras y esta actividad de recoger y depositar residuos sólidos. Lo que pasa es que eso es igual que las casas, es igual que las invasiones, que usted empieza a darle solución a la gente y empieza a aparecer cantidad de gente, pero el que no esté en el sexo no se lo podemos dar. Los comparendos ambientales no pueden ser la única alternativa de sanción. Hay que ir al fondo de lo que está pasando detrás de estas montañas de escombros. En el Consejo estas escombreras despiertan preocupación. No solamente es al río Cauca, aquí dentro de Cali tenemos los canales de aguas lluvias que sencillamente en Cali los limpia cuando viene el tema de lluvias, cuando se están inundando, allí es cuando se presenta intervención. Y para el río Cauca y las grandes extensiones de zonas verdes invadidas por estos escombros, el tiempo y los arrojos cada día siguen agotando la fuente hídrica del 70% de la ciudad, pero además los pulmones que necesita el oriente de Cali para respirar.